Soy el creador de la plantilla interactiva para el diseño de las guías de aprendizaje. Cuando llegó la pandemia se hizo necesario dar un paso al frente, más en esta profesión donde el carácter de un docente se pone a prueba por su capacidad de innovación. Y luego llegaron las guías, teníamos que hacer una educación a distancia, una educación virtual. Entonces notaba que a muchos docentes era bastante estresante y extenuante diseñar sus guías. Pienso que como tutor nosotros tenemos la misión de poder demostrarle a los docentes lo que nosotros somos capaces de hacer. Por lo que había que aprovechar toda esa formación que hemos recibido y ponerla al servicio de nuestros docentes. Entonces con ese conocimiento y con esta plantilla interactiva ellos podrían explotar toda su creatividad. Me pareció una excelente herramienta para diseñar nuestras guías de aprendizaje de manera muy pedagógica y recursiva en estos tiempos de pandemia. Siempre te está invitando a sacar lo mejor de ti. Siempre está innovando, siempre está inventando, construyendo, produciendo materiales para la enseñanza. Y eso es excelente. ¡Suscríbete al canal!